...parts en la historia del arte y la cultura asiáticos, convención en la religión. He cruzado la carrera de historia en la UNSA, pero no me he titulado, no he hecho la tesis, porque me tocó dirigir el archivo histórico de RTP, RTP Canal 4. Y trabajo allí digitalizando toda la programación que hemos tenido desde 1968 en el caso de Radio Metropolitana y desde 1985 en el caso de Canal 4. ¿Por qué RTP? Bueno, RTP ha sido, como muchos de ustedes sabrán, el primer canal en poner a una chola en la televisión. En realidad no RTP, en realidad fue Carlos Palenque en Canal 7. Pero el hecho de que la chola estuviera en televisión generó controversia, generó lo mismo que ahorita pasa, que qué lindo que una chola está en la tele, que había otro, cómo una chola va a estar en la tele. O sea, siempre había la opinión positiva y la opinión negativa. Posteriormente, RTP fue clausurado en 1988 y en 1989 se creó con Depa, Conciencia de Patria, que ese mismo año, el 89, llevó a la primera mujer de pollera en la historia del país al Parlamento. Perú recién tuvo una chola en el Parlamento en el año 2001, anísimos después. Las Remedios eran nomás una pionera. Y no hablo bien de ella porque es mi mamá, sino porque realmente es un personaje digno de ser estudiado. Bueno, se me ha ocurrido hacer esta ponencia porque es como los monólogos de Lada Ramón. O sea, ¿verdad que es muy bonito que se esté revalorizando a la mujer de pollera, la indígena y la aymara? ¿Verdad que sí? A ver, dígame, sí. Sí. Pues no. O sea, sí, sí es bonito, ¿verdad? Es muy lindo que en la fiesta haya más mujeres de pollera. Es genial que en todos los canales de televisión haya mujeres de pollera. Pero tenemos que preguntarnos como historiadores y ser súper críticos. No criticones, no fijarnos en la paja, sino en el trigo. ¿Realmente la mujer de pollera es protagonista? ¿En serio? Y esa pregunta es la que a mí me ha llevado a la conclusión de que sí, hay ciertas cosas en las que sí, pero tampoco ha cambiado mucho desde cuando las cosas eran tremendas para la chola, ¿no? Por eso le he puesto de título a la ponencia por ser chola. Porque muchas de nuestras madres por ser chola no han estudiado. La mía solo ha hecho hasta quinto básico. No porque era ley, o sea, tampoco es que había una ley que decía las cholas no deben estudiar. En realidad, todos podían estudiar, pero había los profesores que era mala onda, que decían, no dejaban de hacerle bullying a la chica que iba con sus polleras y la amenazaba con cortarle las trenzas. Le pedía que si no volvía, que si volvía a clases con pollera, la iba a sacar. Entonces, esas situaciones han generado que muchas de nuestras madres, por ser cholas, no hayan podido estudiar. Sin embargo, ahora, muchas personas, tal como dijo nuestra compañera, por ser cholas, están ocupando espacios de poder. Que no sabemos si son merecidos, si son especialistas en el tema, si están haciendo un buen trabajo o no, o si simplemente es la pollera la que las ha llevado hasta ahí. Entonces, vamos a empezar con la Fundación de la República un poquito antes. Y por eso le pongo el título, el subtítulo, El papel y la incidencia de la mujer de pollera en la construcción de la identidad regional. Pareciera que, por lo menos en el área andina del país, los bolivianos hemos hecho nuestra identidad alrededor de la chola, desde el inicio. Y les muestro por qué. El año 1782, su majestad, a ver, ¿quién era rey en el año 1782? ¿Quién era nuestro rey? Porque sí era nuestro rey. Fernando. No, no, todavía no, faltaba para el Fernando. Carlos III. Carlos III, exactamente, el mejor de los borbones. Entonces, el Carlos III ha firmado la real célula tras la muerte del Tupac Katari, Juliana Pasa. ¿Quién me lo traduce esto? Uy, caray, ¿qué pasó? ¿Sí se veía, verdad, la primera? Ahí está. No, entonces, ¿quién me lo puede traducir eso? ¿Sí se veía, verdad, la primera? Ahí está. ¿Dónde está nuestra identidad? ¡Ay, mara! ¿No ven? Se dan cuenta que la identidad es bien complicada, ¿no? O sea, nosotros tenemos padres, abuelos, aymaras, pero primero que la mayoría no sabe escribir, porque, o sea, la escritura se inventó recién. Y segundo que no podemos traducir, no hablamos el idioma. Entonces, fíjense cómo va eso de la identidad. Hay una autointerpelación, que es lo mismo, ¿no? Nosotros criticamos que por qué se ponen pollera, que por qué se la sacan, por qué. Y nosotros no estamos hablando aymaras y debería ser nuestra identidad. No es absolutamente malo, tenemos tiempo para aprender. Pero esta es la frase que supuestamente ha dicho el Julián Apaza. Dice, yo muero solo, a mí me están matando solo, pero volveré convertido en millones. Guaranca, guarancanacá. Entonces, esa frase que ha dicho el Julián Apaza. O sobre mí vendrán, yo creo que es. No. O sea, Tukutao es terminar, ¿no? Más bien me terminaré, pero este Tukutao más bien es, sí, no llegarán a ser como de venir. Sí, pero sobre mí no hay. Este Kutani Phaña es volver, regresar, es volveré siendo millones. Entonces, es interesante porque este señor, y ahí es donde nace la chola, la pregunta que han hecho. Sí y no, o sea, sí los españoles vistieron a la mujer de pollera, porque según esta real cédula, a los indígenas del área andina, del área más fría, es decir, la actual La Paz Potosillo Ruro, iban a vestirse como los indígenas del área de Extremadura. Pueden ver aquí el traje, sí les parece familiar el pantaloncito, el pantaloncito bordado, que por cierto es bien parecido a este. Y pueden hacer la analogía con el chuta, son muy buenos observadores, porque sí, el pantalón del chuta rememora esa vestimenta, que ya nosotros no, o sea, el aimar, el indígena de los años 50 ya no usaba. Y la misma real cédula dice que los indígenas del área del valle, vale decir, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, iban a vestirse con el área, con la vestimenta del área de Castilla-La Mancha. O sea, la pollera iba a ser diferente, el pantalón en el varón es más corto, y así es como, entre comillas, nace la chola. Porque si bien existían indígenas a quienes les gustaba mucho, José Gabriel Condorcán, que usaba traje de español, a pesar de ser indígena, sí había una restricción solamente para los caciques. Solo los caciques podrían usar traje español, los demás indígenas. El hábito de indio, que es exactamente el que usan hoy los chipayas y la gente de Potosí que viene en Navidad. Ustedes ven el axo, que es el vestido entero, con un puño, que es una especie de manta, pero sin flecos, las abarcas u hojotas, y el chumpi, que es la faja, que en muchos casos todavía se han conservado nuestras abuelas usando la pollera. Sin embargo, esta es real aguaca, exacto. Sin embargo, esta real cédula, si bien se obedece a partir de los indígenas de la ciudad, porque esta también ha sido una venganza, ¿no? Cuando el Juliana Pasa se levanta, los obliga a los españoles a usar ropa de indígenas, y por tanto los españoles dicen, ah, pues a estos los vamos a obligar, para que se olviden de todas sus ideas, porque el Juliana Pasa quería volver a la vieja institución aymara. Entonces, para que se les olvide, deciden imponerles la vestimenta, porque así como decía Kleber, la vestimenta es bien política. O sea, todos nosotros nos vestimos por alguna razón que lleva por detrás una inclinación política no necesariamente partidaria. Entonces, cuando les quitan eso, simbólicamente les están quitando su identidad. En este momento, cuando estás vistiendo a alguien y le estás poniendo la pollera, le estás quitando su identidad. Y cuando alguien le quita su identidad, ¿qué tiene que hacer? Pues se tiene que buscar otra. Y eso se encontró con la chola paseña, o perdón, con la chola en general del siglo XIX. Tenemos el siglo XIX, entonces, con el que vamos a hacer una breve descripción. Y es que aquí, en el siglo XIX, cuando nace nuestra república, los bolivianos hacen el ejercicio para buscar su identidad, negando algo. O sea, tú puedes hacer una identidad diciendo quién eres, yo soy historiadora, soy mujer, soy mamá, soy qué sé yo. Pero también puedes decir que no eres, no soy ingeniero, no soy potosino. Y los bolivianos del siglo XIX han decidido buscar su identidad, menos la élite, negando el lado indígena. Así tenemos, por ejemplo, estos gráficos de la Cides de Orviní. Fíjense, ya había cholas, funcionó muy bien la real cédula del Carlos III, porque aquí están estas cholas. Fíjense el traje, por ejemplo, está llevando pollera, la señora de este lado, sin embargo, está llevando abarcas y está llevando un sombrero típico indígena. La que está de rodillas sentada con la papa también está usando un sombrero indígena. Pero las otras tres que están vestidas de colores están llevando unos sombreros más bien españoles. Entonces, en este momento estamos viendo que ya hay mezclas. Entonces, la idea, la palabra chota, precisamente se refiere a la mujer de pollera, que mezcla elementos indígenas, andinos, como aquí las vemos a ellas con el sombrero, que no quieren dejar, porque para los aymaras era un símbolo de pertenencia al ailu. Eso lo pueden ver con la Verónica Cereceda, con lo de las jalcas cara a cara, ¿no ve? Que para diferenciarse, bordan, hacen. Entonces, lo mismo, el tocado entre los aymaras, ya desde los tibuanacotas, era bien importante. Así que ellas deciden conservarlo y bueno, ya para cumplir con la real cédula, poder hacer negocios, poder estar de buenas con la sociedad, pues ya se ponen la pollera para que no les diga nada. Este fenómeno en especial se ve mucho, muchísimo en el área urbana. En el área rural tenían un poco más de libertad, por lo tanto, por eso tenemos a los urus, por ejemplo, a quienes no se les ha castigado porque ellos no se han levantado, ¿no? Ellos han sido leales a la corona. Por eso hasta ahora vemos mujeres y hombres urus y chipayas que llevan su vestimenta auténtica. Y tampoco a la gente del oriente, que es que usan el tipo hoy, ¿no? Los de Santa Cruz, Pando y Beni, que no se han levantado. Entonces, las mujeres han mantenido el traje que les habían puesto los jesuitas en el siglo XVI. Otra de las gráficas interesantes es la del Gaspar Miguel de Berrío, el diablo oliviano. Igual, ¿no? Las muestra a las personas en la fiesta, bailando, en el carnaval. Y ahí podemos ver una mujer de pollera que está usando, una está usando un tocado bien estrapalario, que es bien parecido a los tocados que tenían en Canarias, los españoles. Y la otra está usando ya uno más parecido al bombín. Sin embargo, fíjense aquí en la parte inferior ponen indios y mestizos. O sea, no hay mucha diferencia entre la vestimenta de las mujeres, pero en la de los hombres sí hay una diferencia marcada. Eso me está mostrando que por lo menos hasta el siglo XIX, sí que, y ahí está la pregunta del Ebre, ¿no? O sea, si el indígena, ¿cómo se vestía? Pues se vestía así. Y en algún momento esa vestimenta desapareció. No, ahora ya no la podemos ver, ya no hay más. De alguna manera los hombres se han amestizado, si se quiere, más rápidamente que las mujeres, y sí se han perdido muchas, muchas cosas, como por ejemplo el cargar el aguayo. Ahora el aguayo ya es una prenda únicamente femenina, pero el aguayo era una prenda masculina y femenina, unisex, lo usaban ambos. Sin embargo, entre las mujeres, pues tendría uno que ser muy, muy, muy capo, muy observador para ver quién es la india y quién es la mestiza. Y es por eso, es lo que les decía, ¿no? En el siglo XIX, primero que no hay una división específica, porque al final todas las mujeres usaban pollera, inclusive en Europa, porque la pollera es una prenda europea. Pero sí hay estas ideas, estas novelas, como la que dice, a la autora que lo menciona el Clever, Armando Chirveches, que describe y habla siempre de la chola, como primero la primera experiencia sexual de los señoritos y segundo el objeto de usufructo, de explotación de las hélices. Y las ve como las, primero como gente de vicio, como gente aragana, pero que tiene buena capacidad para trabajar con las manos. Y hay algo de cierto en eso, sí que había más artesanas que eran cholas, ¿no? Las artesanas y los artesanos, los gremiales, igual que ahora, estaban compuestas en su totalidad por gente de pollera o por cholas, si quiero. Les he traído un poquito sobre lo que pasó en 1900, que hubo un censo muy importante en Bolivia. En este censo, ¿quién era presidente? 1900. Severo Fernández Alonso, a quien le hicieron la guerra, que luego de él vino José Manuel Pando. Pero bueno, en todo caso, se realiza un censo y en este censo hay una cosa bien interesante. ¿Cómo se habla de las razas que supuestamente eran tres en el país? La primera raza, la raza blanca, ¿qué dice de ellos? El genuino poblador del territorio nacional se compone de descendientes más o menos puros de españoles y de otros europeos. O sea, aquí se está diciendo que el originario, el verdadero boliviano es el descendiente puro de los europeos. Y luego, los mestizos o cholos serían útiles al país como ciudadanos, como industriales y como soldados. Ciudadanos, obviamente, en el sentido de, no de conductores del país, sino como votantes, como gente, pueblo llano, si se quiere. Y finalmente, acerca a los indígenas, esta raza está herida de muerte desde 1878 por la peste y por el alcoholismo. O sea, para estos señores, el indígena no era un problema. Porque sí, siempre hubo, hay tratados, verdaderos tratados sobre el problema del indio, porque para ellos sí era un problema. Ah, pero a la hora de cobrar tributo, no. Por cierto, ¿cuál ha sido el primer ingreso económico de Bolivia durante el siglo XIX? ¿Alto? Pues, no escucho. Exacto, el tributo, y no solo el tributo, porque todos tributaban, pero el tributo indígena. Eso fue lo que mantuvo a este país. Así que cuando digan que los indígenas no hicieron nada por Bolivia, mantuvieron al país durante todo un siglo, desde su origen, desde su nacimiento. Sin embargo, se entendía al indígena como que ya estaba desapareciendo y los datos en este censo, que ustedes lo pueden ver porque está accesible, busquen en Google, censo 1900 Bolivia, y van a poder descargar todo el PDF. Ahí están los datos sobre enfermedades, territorio, cantidad de indígenas extranjeros, blancos, etcétera. Y obviamente sí han sido datos muy manipulados, porque dice que los indígenas eran menos. Y la verdad es que los indígenas nunca han sido menos, ni siquiera durante la conquista. Quiero, por favor, que se fijen en esta fotografía. Es una fotografía de los archivos policiales. La señora fue capturada por prostitución. Es una chola aymar. Fíjense, está llevando un cuyo. Vean la fotografía y grábensela, porque vamos a hacer, yo soy historiadora del arte, entonces trabajo artísimo con la imagen. Grábensela, vean su rostro, vean la ropa que está usando, vean la expresión que está teniendo, porque esa era la idea que se tenía de las mujeres de Poliera durante el siglo XIX y de principios del XX. El discurso racista al que hace alusión Cleber estaba bien representado y legitimado por las leyes, por la sociedad, por la literatura, estos los chirveches y demás. Es probablemente Sáenz, pero no Jaime, el papá de Jaime Sáenz, el del macizo, el del macizo. Jaime Mendoza, Jaime Mendoza, escribe en 1911 una novela con una protagonista que se llama Claudina. Y esta es la primera Claudina, de las Claudinas de la literatura boliviana, que son quienes antes que nadie van a reivindicar a la mujer de Poliera. Porque hasta, fíjense, hasta el siglo XX inicios, ahí tenemos a la chola. Esta es la chola. Y la idea es que una de dos, o la refinamos y la convertimos en una mujer de vestido, o la eliminamos. Y nosotros, claro, que no, no sean, esa no es boliviana, esta no es auténtica, ella no es genuina pobladora, no es, es un extra. Sin embargo, ya había mujeres de Poliera que tenían una posición económica muy elevada. Una de ellas no es paseña. ¿Han oído hablar de los patriarcas de la plata? ¿Quiénes son? Este es el... 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 Argandoña. Argandoña. Argandoña, ya. Y luego están los dos presidentes. Gregorio Pacheco y Aniceto Arce. Estos cuatro son los patriarcas de la plata. Los varones del estaño, más fácil. Patiño, Hoshili, Aramayo. La reina de las minas. Ándale, esa no sabemos, ¿no ve? Bueno, esta señora tenía tanta plata como el Hoshili, el Aramayo y como el Aniceto Arce y el Gregorio Pacheco. Sin embargo, todos lo han olvidado. Anótense, es Juana Arteche, una chola potosina que manejaba sus... manejaba sus negocios con apoderados porque la gente no quería atender a una chola, los abogados, los empresarios. No querían ver a una chola. Y ella contrataba apoderados y durante el siglo XIX se hizo muy, muy rica la Juana Arteche. Una vida también fascinante. La doctora Vilar Mendieta tiene un escrito bien interesante al respecto. No se ha hecho muchos estudios. Creo que sería una buena opción para hacer una tesis. Pero al final, ella, más o menos entre 1916 y 1924, casa a todos sus hijos con los hijos de las élites bolivianas que estaban empobrecidas porque se hicieron guerra civil y todo lo demás. Y entonces, estos jóvenes que dicen mi abuela era de pollera son los descendientes de mujeres y hombres que han sido los hijos de mujeres del poder, de mujeres pudientes, que además han sido exitosas en los negocios, en las minas, en la exportación. Ya había viajeras que iban hasta Chile para traer mercadería en carretas y con eso amasaron la fortuna suficiente como para poder vestirse con muchísima elegancia. Y estas eran las así llamadas cholas decentes. Muchas de estas cholas decentes también son resultado de un fenómeno bien interesante que pasa a finales del siglo XIX. Como los blancos de la élite estaban también bien pobres porque no dejaban de hacer guerras. Imagínense la guerra del Pacífico, el problema de Melgarejo que básicamente se gastó toda la plata del país, el otro gran problema de la exvinculación de tierras, la guerra de, no sé si de llamar la guerra, pero los problemas de 1871 donde hubo un cerco a la paz también muy fuerte han generado que las élites blancas de la paz, no voy a usar el término blancoide porque era parte de esto que decían, está la raza blancoide, la raza aceitunoide y la raza mongoloide, que hasta ahora son cosas que hay que superar, ya les diremos blancos nomás ya, blancos tostados, no sé, pero nuestra raza blanca estaba muy pobre. Entonces esta gente tuvo que casarse con quienes habían acumulado riqueza desde la época colonial, ¿qué eran quiénes? Los caciques indígenas. Están los huarachi que han hecho verdaderas iglesias, casas, porque los caciques podían comerciar a diferencia del resto de los indígenas, están los kusikanki, están los huachaya, por eso tenemos grandes pensadores de apellido, por ejemplo, el Jorge Escobar y kusikanki, el Fernando huachaya, que son precisamente descendientes de estos caciques indígenas que han casado a sus hijas e hijos con los hijos de los blancos empobrecidos. Entonces, estos hijos de caciques y blancos empobrecidos, muchas de ellas han sido cholas, que han decidido mantener el traje y la pollera, pero darle el toque europeo y la plata que, y bueno, el lujo que la plata puede dar. Esta fotografía, yo la veo harto en redes sociales y dicen, miren qué lindas eran las cholas paseñas del pasado. Siempre en redes sociales se indican, ¿no ve? Pero en realidad no es así, esta señora es la nuera de Goitia, que era uno de los hombres, era el hombre más rico de La Paz. Y en 1924 se le ocurre vestirse de pollera y se hace una sesión de fotos y como era así como que la Paris Hilton de la época, todas las mujeres de élite se hacen sesión de fotos con vestidas de pollera. A ellas se une el movimiento que ya había surgido, fíjense bien temprano en los 20's, lo que se llama el indigenismo artístico del arte, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre indigenismo e indianismo? Indigenismo creo que es un vocablo más moderno a comparación del indigenismo porque el indigenismo es más aquello que tiene el pensamiento del territorio en la cuarta de la cultura. Es verdad que es un poco más antiguo el término indigenismo. El indigenismo es cuando un blanco empieza a agarrar lo indígena y lo muestra, lo escribe estéticamente, lo describe, etc. Por ejemplo, el Cecilio Guzmán de Rojas es un indigenista porque él en sí mismo no era indígena pero agarra todo el valor cultural, estético, etc. de lo indígena y lo plasma en su Cristo aymara, en todas sus pinturas, él mismo pintaba con un poncho. Entonces, el indigenismo es desde afuera, revalorizar lo indígena pero no siendo indígena, pero el indianismo es siendo indígena y tú dices yo voy a revalorizar, yo soy aymara, me autodenomino aymara y por tanto voy a hacer desde ahí mi discurso político. Entonces, sale esta cuestión del indigenismo bien relacionada con el Cecilio Guzmán de Rojas y también con el movimiento post Primera Guerra Mundial en el que la gente empieza a dudar esto que llaman la decadencia de Occidente así que cómo nos matamos, hemos hecho una guerra, dónde está el buen salvaje y eso ya lo toca en el 19 el Vincent Van Gogh y el Paul Gauguin pero con los africanos no con los bolivianos pero aquí llega y ahí vemos la primera vez que nos estamos enamorando de la chora y justamente ahí llega el año 1948 que se celebra ¿qué cosa? ¿qué es el 1948? y a ver en 1548 fue fundado ¿qué cosa? La Paz entonces en 1948 se recuerda el Cuarto Centenario y ahí surge este movimiento que es el de las cholitas del Cuarto Centenario que son precisamente mujeres de élite si se quiere que dicen ya que se ha fundado la Paz ¿cuál es la cosa más representativa de la Paz? ¿qué hay más en la Paz? ¡ay, cholas! y ahí sí hacemos unas cholas bien lindas pero que porque claro la mujer de Pollera también tiene su lado informal como todos pero era como que querían recoger a la chola la que decíamos la chola decente y de ahí que se ve a la chola como un símbolo como algo bonito algo llamativo atractivo para las fotos pero fuera del estudio de fotos nadie se atrevía a ponerse al menos nadie de la élite mientras tanto durante esos años estaban surgiendo los primeros sindicatos y las primeras luchas sindicales protagonizadas por mujeres como Petronila Infante que ella inició hizo la batalla para que dejen subir fíjense eso mientras está retratando la señorita Goitia con el traje de chola el mismo año los mismos años les están prohibiendo a las mujeres de Pollera subir al tranví eso que había en esos años ahorita es igualito exactamente igual y vamos a ver por qué y como les decía la chola de diario está usando una manta de lana es mucho más sencilla en su vestir y estas son las cholas que se podía ver en los años 40 y 50 que están con el bulto y a quienes les habían prohibido subir al tranvía porque eran mujeres igual que ahora comerciantes que trajinaban con sus cosas muchas de ellas culinarias por eso le debemos también a las cholas nuestra gastronomía deliciosa y la chola aymara que venía del campo que como pueden ver mantenía el uso del julio y era rico porque así se hacía la diferencia ya el Gaspar Miguel de Berrío la cholita de primera y la cholita de segunda así sí había diferencias sociales entre las mujeres de Pollera en ese entonces no solamente ahora lo que les contaba antes los desclasados y las claudinas esta señorita de aquí es la bella Matilde miren su cinturita ella fue amante de dos presidentes José Manuel Pando y José Gutiérrez Guerra le compraban las mejores joyas inclusive la llevaron fuera del país y ella tenía una picantería que era muy famosa tanto por la comida como por lo guapísima que era y además era muy inteligente los detractores de estos hombres como Abel y Turralde decían el país está manejando desde las enaguas de la bella Matilde y eso nos refleja una cosa que pasaba con la chola que accede al poder a partir de las relaciones que tiene con gente de élite eso todavía se puede ver en la fiesta porque de repente tienes a tu compadre que es ministro a tu compadre que es diputado o es juez de la corte etcétera etcétera y es que las mujeres de Poliera siempre han sabido manejar muy bien las relaciones sociales como acceder a espacios que le eran vedados no necesariamente prohibidos pero que sí era complicado ingresar e igual que la Juana Arteche la bella Matilde ha sabido moverse de tal manera que ha logrado como dice la vela y turral de manejar el país y tomar decisiones importantes quizás en su beneficio creo que en beneficio de su gremio también pero en todo caso ya estamos viendo después salen estas novelas en los cuarentas un poquito antes de la revolución nacional donde la Chascañau y la Miskisimi donde las mujeres los desclazan o sea estos cuates de la clase alta se enamoran de la mujer de Pollera que en este caso siempre es muy hermosa es muy trabajadora es fuerte a diferencia de la de la élite que está muy blaca está muy perezosa y el sujeto se desclaza y eso es bien llamativo porque en lugar de que el hombre más bien se la lleve consigo que es lo que suele pasar en la historia de la Cenicienta que me salva el príncipe y no sé qué más bien ella es la Claudina la que se lo lleva a su lado la que nutre el lado el lado aymar el lado indígena el lado cholo de la sociedad con este hombre que al final tiene que dejar y con mucho gusto deja su vida ¿no? sin embargo y si hablamos ya en términos políticos cuando pensamos en los íconos de la revolución nacional y del MNR y la verdad es que este es un banner que ha salido en 1956 no se muestra las mujeres de Pollera las mujeres de Pollera no son ni protagonistas ni símbolos de la revolución nacional cuando aparecen en el voto universal y está votando una señora de Pollera pero nada más entonces ya ahí indistintamente te están mandando la señal de que tú no vas a manejar el país tú vas a elegir a quien te maneja pero no vas a manejar en cambio lo vemos al Víctor Paz que está rodeado el símbolo de la revolución ha sido el campesino el indígena campesino el miliciano si se quiere con su arma y el minero entonces ahí están con sus yuchos con sus ponchos y ahí al medio el mono el Víctor Paz Stensor esta simbología va a cambiar posteriormente pero en los 50's miren eso deberían ser los que más bien rescaten la ideología pero como tenían la visión de crear la identidad nacional en torno a un mestizaje más urbano o sea ahorita estamos con una identidad nacional mestiza Aymar pero ellos querían una una mestiza occidental entonces quizás no les convenía poner a la mujer de pollera o quizás simplemente no se les ocurrió porque al final de cuentas en esa época la mujer de pollera todavía no pintaba nada en el país muchos años después fíjense lo veíamos al Víctor Paz con los campesinos bueno el Carlos Palenque la tenía a las Remedios junto a él y hay miles de anécdotas sobre cómo siempre siempre la tenía como su símbolo Condepa la nombró como su símbolo y es ser relativamente temprano porque si bien en los medios se la ve conduciendo el hiper show se la ve en la radio en el 85 y aparecen en la política a pesar de que es la primera mujer es tipo la única porque el Mir lanza a la Arminda no me acuerdo su apellido pero la pone como suplente entonces en ese momento hubo un montón de críticas porque decía ¿para qué van a poner una chola? ¿cómo es posible una chola? no, increíble nada que ver y es posible como les digo que si no hubiera habido este fenómeno de los medios de comunicación de sábados populares además que Remedios era muy guapa no era la cholita Remedios que no lo hubieran visto de muchos años hubiéramos tenido que esperar hasta el gobierno de Evo Morales seguramente para tener nuestra primera chola en el parlamento sin embargo por estas cuestiones y ahí fíjense como ya la imagen la televisión los medios son bien importantes porque la Remedios es comunicadora y no en vano ahorita la mayoría de mujeres de pollera que son reconocidas son comunicadoras entonces ha dejado un legado súper grande y cuando uno piensa en esos años perdónen la calidad de la imagen es que es una captura mírenla ahí la Remedios solita y todos los demás son hombres blancos ni siquiera bueno hay creo una u otra mujer no hay muchas mujeres no y ella está justo de blanco y los otros de negro y es como como un confite realmente no hay más y es increíble pensar que la Bolivia que tiene tantas mujeres de pollera que además ya en esta época tenían poder económico recién el 89 estaba teniendo una legisladora que los representaba entonces ahí uno ya dice no en serio es que las mujeres de pollera están avanzando o sea porque hemos visto que se agarra como símbolo no sí que bien la estamos aceptando e insisto o sea yo puse palenque y el populismo porque la idea de esta ponencia es no ver a la chola porque yo creo que la chola está segura de su identidad nadie le va a decir a la chola que es o sea están segurísimas pero somos nosotros los que estamos nos estamos confundidos que cómo la ponemos dónde la ponemos en nuestro imaginario entonces por eso digo palenque la ha visto a remedios como la llave que le ha abierto las puertas de los aymaras un hombre blanco no hubiera tenido tanto cariño de la gente aymara si no hubiera tenido una cholita que le estaba traduciendo y que le estaba ayudando a recibir a la gente y eso ha generado el movimiento político que posteriormente ha sido capitalizado por el MAS estas imágenes son del año 2005 y por eso y ahí va ahí empieza la crítica o sea nosotros seguíamos así porque después remedios fue candidata a la presidencia sacó el tercer lugar y luego desapareció pero ya no hubieron más líderes o sea fíjense hasta ahorita no hemos tenido una candidata de pollera a la presidencia y no vamos a tener porque ya la Evo ha dicho que el Canelas y la Victoria Silva van a ser y la actual presidenta de la la actual presidenta del congreso van a ser sus herederos Salvatier ninguno es de pollera no salvo que el Canelas se anime pero no hay o que las chicas se pongan pero no hay entonces cuando pasan esas cosas pues uno empieza a plantearse en serio si tenemos o nos está pasando lo que les está pasando a los españoles que han visto que cuando uno piensa en España es una gitana que está bailando y tiene el traje de flamenco está el gitano tocando su guitarra pero los españoles no tienen gitanos representantes no hay gitanos exactos ya han sido expulsados no tienen representantes en el parlamento no son considerados ciudadanos entonces es bien bonito que vos vendas tu turismo con tu gitano pero tu gitano no es ciudadano y tipo eso nos está pasando y saben como nos hemos se nos ha ocurrido porque a veces a nosotros no se nos ocurre siempre se le ocurre al de afuera porque es más fácil por el de afuera de lejos es más fácil ver el año 2005 el John Galeano ha sacado en su colección de Christian Bior unas vestimentas inspiradas en la mujer de Poyer como ven usa un sombrero bien parecido un poquito diferente tiene unos tejidos aymaras ahí está usando su tulma y una especie de Poyer entonces él ha visto a la chola le gusta inspirarse se ha inspirado en el kimono en el sarindú en varios tipos de vestimentas y se le ha ocurrido la chola paseña y ahí han dicho aquí puta no ya las élites si han llegado a Europa que grandes son nuestras cholas ya neta que hacemos algo tenemos que hacer y desde el 2005 se ha ido cocinando una cosa que es casi no voy a decir maligna ya pero es mala onda porque aquí han visto a esta señorita blanca alta de ojos azules y han dicho aquí la vamos a poner su traje y a la verdadera chola la vamos a seguir teniendo ahí pero vamos a decir tengo chola y eso me lleva a primero el análisis político esto es el más IPSP fíjense aquí ya no hay ya no está el caudillo al lado de la de la chola ya están las cholas y al lado están los otros puentes que no pintan tanto pero al centro está la chola entonces no sabemos si es un liderazgo auténtico espero que así sea pero ya están en la palestra ya están en el ojo del huracán aquí todavía está el Evo al lado de junto a una mujer de pollera y atrás hay otra pero ya la mujer de pollera en la política es infaltable por eso a Mesa lo han criticado tanto cuando ha presentado a su gente ¿dónde están las mujeres de pollera? ¿dónde están los aymaras? antes se criticaba que haya cholas ahora se critica que no haya cholas y aquí está el buen Samuel Doria Medina que se ha agarrado a la Rosario Aguilar y ahora está también con la con la Carmen Ross entonces Samuel sabe que necesita una chola a pesar a pesar de que él es extremadamente racista pero no tiene que tener su chola así por cierto Rosario Aguilar también era de vestido se puso polleras hace ya bastantes años y es la pionera de las cholitas fashion igual criticada y aplaudida pero ahí está el Samuel le fue mal a Rosario no ganó diputación por eso se alejó y ahora está con la Carmen Ross en todo caso la chola es imagen sí pero el Samuel su círculo de poder hay cholas en su círculo de poder no hay tampoco hay de levo el Revilla tiene su su concejala no la 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 Álvarez es del círculo de poder no estaba el ciñán y estaban demás entonces seguimos viendo que la chola me sirve para un ratito para la foto y después ¿no ve? entonces ahí por eso les digo hay que ser bien críticos y lo que les decía ahora pasamos al análisis de imagen la imagen la foto que les he dicho que se grabe vamos a compararla con esta foto que es de las reinas del carnaval de hace un año fíjense que es todo lo contrario a lo que se decía ahora la chola siempre dicen es una dama digna es muy hermosa es muy elegante sí pero ¿saben qué? lo que pasa es que estamos estamos domesticando es como los perros ¿no ve? me crío un perro le corto sus orejas para que se vea más maloso le pongo un collar de púas a mi perro mi sharpay mi akitaíno y tipo eso estamos haciendo con la chola bueno no nosotros pero sí estas grandes empresas estos estos cuates que lucran con la imagen que han sacado a la mujer de pollera que es un ser humano como todos nosotros y la ponen ahí como un adorno es un florero que no molesta además fíjense sonríen son bien lindas no están protestando no son cholas boconas como la Yolanda porque ya cuando empiezas a decir algo ah pues no ve ahí ahí ya esta chola que se calle pero así bonitas calladitas mostrando la ropa ah pues no ve y eso se repite una y otra y otra y otra vez por ejemplo con con esta ay perdón a ver voy a voy a volver por ejemplo con con esto que es el restaurante Michola a mi me fascina o sea porque se han hecho no tengo nada en contra de la comida no he ido a comer porque me parece que es muy caro y poquito pero han agarrado los platos nacionales y fíjense que su logo es un sombrerito así bien bien bonito con sus trencitas no ve entonces con sus trencitas además y y la cosa es que es bonito porque estamos usando harto a la chola pero a ver fíjense su personal ninguno es chola fíjense sus clientes ninguno es chola si no ve entonces yo digo si yo tengo corazón y soy una persona así estoy usando a la chola por lo menos invitaré pues a una chola a que venga a comer pero no 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 es tan caro que anda a ir entonces no pero mínimo pero no entonces ahí está lo que les digo y esto ya es una cosa de la que se apropia la gente en la zona sur ellos ya ya dicen se ponen el aguayo en el cuello y dicen ah mírenme yo soy yo también soy chola porque mi tatara 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 era chola llegan a su casa y le gritan a la empleada porque la comida no está y la empleada ¿qué es? pues es una chola o sea ¿no ve? entonces hay esas contradicciones que son bien complejas que bueno no las vamos a llamar élites porque ya no son la élite verdadera es la élite aymara de la que no voy a hacer análisis ahora pero me interesa hacer esto porque esto me parece que es más mala onda porque es una cosa en la que dice que te abres para la foto pero en la realidad sigue siendo así racista porque esta gente que hace sus cosas no se va a casar con una chola ¿no ve? y no van a no van a aceptar que su hija se ponga pollera pero así de verdad digamos no mamá y no para la fiesta para todos los días y van a enseñar a sus hijos a discriminar a la persona aymara y se van a burlar de nuestros apellidos pero van a decir bien bonito así como han puesto al bus ¿no ve? el chiquititi le voy a poner nombre aymara pero no saben tampoco hablar aymara y Topalcón lo escribe mal pero entonces hay esa apropiación que según yo mi hipótesis es que ya todos hemos agarrado una identidad que es la aymara que a todos nos gusta pero así nos gusta en el lado bonito ¿no? o sea les gusta a todos y nos queremos lo mezclamos y por eso es eso de que la chola ahora es la indígena cuando la indígena era la del puño y el axo la chola era mestiza pero como mestizo suena mal pero la indígena su ropa no es tan bonita ya mezclaremos entonces le vamos a poner la ropa de la chola y le vamos a poner le vamos a decir que es indígena y a todos vamos a poner en Wikipedia ustedes van a ver la chola es la mujer indígena de Bolivia y que bonito y la vamos a vender en dólares para todos para los turistas y lo peor de todo es que nosotros nos lo estamos comiendo eso nos lo estamos creyendo porque decimos si la chola es indígena es verdad cuando es mestiza y esas cositas esos detalles son los que nos están generando que también perdemos nuestra identidad si nosotros no conocemos de donde vienen de donde venimos vamos a pensar que por ejemplo este es un plato típico este es el restaurante Re así se llama entonces miren este es un perrito y el perrito está ahí pero hace caca fuera le voto y no puedes domesticar así a los seres humanos no lo puedes hacer y peor si lo quieres hacer parecer bonito porque es mala onda y bueno este es un cholet que es el espacio en el que se ha adueñado la idea de la estética chola el barroco y siento yo que si bien es un espacio bien bonito igual es un espacio de fiesta igual hay que tomárselo con pinzas porque no pues todos los días es la fiesta porque en la fiesta si la chola está bien valorada y bien vista pero el resto de días estás en la calle y en la calle es un poco más complicado me gusta mucho porque también se está utilizando en el arte este es el del Jorge que es bien famoso que hace cholitas que insisto también hay unas cuestiones de arte que son bien auténticas y son bien respetables esta me parece una de ellas el Jorge dice que era dibujado o sea dibujaba dibujos estilo japonés porque era fan de Japón y no le iba muy bien y un día dibujó a su mamá que es la señora del borrito de medio y todo el mundo enloqueció el Jorge amaba Japón le gustaba Japón pero también ama su país y que lindo que también haya gente que lo ame y que entienda y que sepa que la casa es su mamá y yo creo que esta es la chola auténtica o sea la mujer luchadora que se dedica al comercio que quiere a sus guaguas que nos ha criado a veces solita que nos ha mantenido quizás hasta viejitos y que está en el imaginario de todos que siento yo que es a la que hay que rescatar antes que todas esas cosas así bien complicadas bien fingidas o sea si tenemos a la chola aquí tan cerca tenemos compañeras ahorita para mí es una alegría que tengamos mujeres de pollera aquí que estén escuchando y pues vamos a verlas a ellas porque vamos a ver los inventos de estos cuentes y podemos estar con ellas y para mí pues hablar con dos de ellas he tenido el placer de tener largas conversaciones que son para mí maravillosas así me abren me abren los ojos y bueno yo con eso termino espero que les haya gustado aquí tenemos ¿quién me lo traduce? es fácil gracias a todos Paisuma es muchas gracias Dios pagará es la españolización Dios pagará entonces el auténtico Aymara Paisuma muchas gracias Tafpachanacatá muchas gracias a todos con eso termino y a ver si quién quiere hacer preguntas opiniones los insultos para el final porque luego tenemos que agarrarnos allá afuera muchas gracias de esta universidad de la universidad pública del alto que es muy para mí es básico importante decisivo la participación de la mujer de Poyera uno como la mamá de varios de nosotros otro porque está ubicado en la ciudad del alto que es de puros migrantes ¿cómo ves eso el desarrollo aquí de esta universidad? a mí me ha encantado que se haya creado una universidad aquí me encanta cuando los he escuchado hablar es la primera vez que estoy aquí y no sabía cómo eran si son contestatarios críticos me encanta que den su opinión me parece maravilloso pero sí me preocupa un poco que no sepan que algunas cosas de nuestros presidentes alguna vez yo lo he dicho creo que la rebeldía más grande que uno puede tener como aymara como indígena es el ser intelectual el estudiar porque gente grande como el Franz Tamayo esos grandes hombres decían el aymara es como el perro su mano es como la mano del perro no puede agarrar el lápiz solo sirve para arar la tierra y cuando se pillan un aymara que es políglota un aymara que es sociólogo que es historiador ya no tienen argumentos entonces creo que es bien lindo creo que además ustedes son gente que piensa o sea son capísimos para las cosas pero también hay que meterle así a fuller más que los demás porque tenemos mucho que probar este es nuestro tiempo no hemos vuelto siendo millones y hay que mantenerlo por favor bueno por ejemplo yo le he escuchado atentamente ha educado bastante que la mujer que pudiera es simplemente un objeto más en la conclusión general y bueno bueno no sé que se puede cuál sería su ideal para que aporte a Bolivia la mujer de pollera porque mire uno y por otro lado también vemos que esta señora o doña no sé cómo decirla estamos hablando de María Galindo siempre utiliza siempre utiliza la mujer de pollera besándose entre dos mujeres y totalmente la está demigrando y no hay quien siente una denuncia a esta mujer no hay quien le diga nada así deshace las cosas como ella quiera y simplemente esas dos preguntas bueno la primera pregunta no creo que sea un objeto lo que digo es que hay esta visión y esta idea de querer hacerlo un objeto de querer domesticarla sin embargo no está domesticada pues por fortuna todavía esperemos que no se domestique me parece que hay movimientos no movimientos no hay cuestiones cosas bien individuales como estas mujeres que viajan a China que detentan el poder económico como estas mujeres que son profesionales y se lanzan y tienen que lidiar con muchos problemas porque todavía las discriminan digamos estás en un medio de comunicación y te dicen no vos no o lo típico ves a la chola y está a ver en qué programas ponen a las mujeres de pollera cocina cocina no ven entonces la única presentadora es la Berta Carapi pero acaso las remedios losa la Petronil Infante todas las mujeres de pollera que han estado han luchado para que esté una que sea la Berta dónde están las otras entonces eso es lo que yo digo ideal es difícil para mí pensar o sea sí depende mucho de todos como sociedad y por eso ahí sí voy nosotros todavía estamos luchando y estamos pugnando por a ver qué le hacemos a ver cómo vemos a ver qué es una época de transición los aymaras dicen auca puruma que es el otro auca puruma y el pachacuti exacto entonces el auca es como que la guerra estás peleando estás pugnando el puruma es como un tiempo de silencio oscuridad donde mucho no se entienden las cosas y luego viene el pachacuti entonces yo siento que estamos en un puruma todavía la estamos digiriendo porque es arte información en los últimos años y ha sido artísima lo otro sobre María Galindo creo que ahorita mira no sé lo que tú piensas no sé respeto tu opinión pero ahorita tenemos una ley de los derechos humanos no puedes tú ir en contra de la ley porque tienes que respetar a los homosexuales entonces si él pone si ella pone dos mujeres de pollera que se están besando no está contraviniendo ninguna norma y si estas dos mujeres de pollera son lesbianas por ahí son o sea no sabemos y si han querido besar y si han sacado foto pues tampoco podemos hacer nada tendríamos que volver en los años atrás hasta el código penal de 1830 cuando si era prohibido no hay si te decía hasta la cárcel con ellas pero pues ahorita no está haciendo ningún delito y de hecho siempre pienso yo que estos movimientos así como que te mueven el piso sirven harto las cosas controversiales incluidas hasta estas porque las podemos criticar y las podemos entender y las podemos analizar dentro de nuestra sociedad ¿qué me está diciendo eso? ¿por qué hacen eso? y creo que si desde ahí lo vemos en vez de prohibirlo o pensar en una manera de hacerlo es más rico que lo analicemos y a partir del análisis separar polvo de trigo y decir ¡ah! aquí está ya pillo ¿por qué? entonces creo que como historiadores ese es nuestro principal trabajo ¿alguien más? adelante por favor están invitados hago esta publicidad ya todos ustedes están invitados el archivo es de acceso gratuito tenemos digitalizadas las tribunas libres telepolicial sábados populares pueden hacer trabajos bien interesantes sobre crónicas rojas sobre música popular en los años noventas tengo las entradas desde 1980 del gran poder tengo teatro nacional son todos de acceso abierto lo único que tienen que hacer es ir con una cartita diciendo soy fulano de tal dirigida a Misa Yurilosa directora del archivo y dicen voy a hacer mi investigación sobre tal puede ser para la universidad para un trabajo o por curiosidad no hay ningún problema está totalmente gratis está abierto actualmente la compañera está en el archivo está trabajando ahí viene todos los días y yo creo que les va a gustar mucho así que vengan con toda confianza estoy para servirles tengo una hemeroteca también sobre Condepa y sobre RTP el patriota y en general así toda la programación de los noticieros que es como un periódico que les puede servir para el tema que estén estudiando si es algo después del 68 bueno pero de regreso en el último programa el compadre ya entendía la emana al inicio cuando no habla nada al final ya lo entiende entonces Remejo le enseña pero Carlos le enseña también cómo son los medios y es cierto o sea mi mamá le ha dado mi mamá mi tía mi abuelo se han endeudado para comprar RTP y a mi mamá nunca le tocó nada nunca nunca estuvo siempre ahí eh ayudando yo le preguntaba alguna vez oye mamá y vos por qué no has reclamado porque si yo yo hubiera reclamado y les decía señores he estado 30 años en RTP gracias a mí han tenido ustedes todo esto pero ella me decía porque yo lo que quería era ser alguien y si yo hubiera ido solita hubiera hecho mi programa en tres patadas me bajaban a pedradas y como a la Micaela Bastida perdón como es a la a la Simona Manzaneda me hubieran cortado mis trenzas y me hubieran hecho dar vuelta en mula por la plaza Muril bueno seguro no hubiera pasado eso pero sin duda lo hubieran hecho suspender el programa el Carlos Palenque ha sido la llave para los remedios para que entre a los medios para que se las reconozcan y los remedios ha sido la llave del Carlos para que el pueblo la gente aymara los migrantes lo reconozcan a él como su líder entonces ha sido una retroalimentación que ha sido muy exitosa y ya para la segunda pregunta pues en términos de Condepa si bien remedios simbólicamente ha sido bien importante pero en términos de aporte político ha aportado con con esto de la revalorización de lo aymara que creo que después también el MAS lo ha capitalizado con el aguayo porque ella sabía además mascar coca ella le ha dicho al compadre voy a ir con mi coca y que me dirán y en esa época la coca era pues cocaína la época de Jaime Paz entonces sale con su tari y lo pone y se pone a mascar y los otros diputados la miran y que está haciendo y no se que pero nadie se atrevió a decirle nada actualmente los del MAS mascan coca y hasta el tuto quiroga se hace sacar foto mascando coca entonces la remedios no era pues una profesional que podía escribir libros digamos no voy a escribir los 25 puntos el análisis sobre como el Carlos Mesa no el análisis sobre Bolivia pero tenía esas formas simbólicas de romper las barreras o la vez que la famosa no quítese su sombrero no y usted quítese los zapatos no que si bien en esa época las cholas tenían que sacarse el sombrero ante los señoritos pero no se quita y desde entonces ya nadie lo hace y esos sus golpes simbólicos de ella eran bien pensados hay otra anécdota interesante cuando van hay una denuncia en RTP sobre como en el hotel Sucre no permiten que una mujer de pollera ingrese a almorzar la sacan y va el patrón de la mujer y la denuncia y dicen este hotel ha pasado eso y entonces mi mamá lanza una fiesta que se llama mil polleras en el Radisson y hace una fiesta con mujeres de pollera y las hacen entrar y hace eso en el hotel Sucre en el presidente y así en todos los hoteles del centro para hacerles ver que no les pueden prohibir no a ver que le prohíban a los remedios y claro y eso es también bien simbólico porque ahora ya nadie te prohíbe entrar a tomar un helado puedes ir si tienes pollera así que sí creo que ha tenido un aporte la gente que es más más intelectual dirá sí pero no ha escrito libros ha hecho un par de leyes sobre las trabajadoras del hogar y sobre los niños sobre las penas contra los violadores de niños pero su principal aporte creo yo ha sido simbólico en el sentido de plantarse y pararse así para que ya venga las críticas venga la presión y todo y quedó parada y sobrevivió y creo que eso también es bien rescatado alguien más bueno a mí me encanta en este momento me ha gustado el charly que nos ha dado gracias al compañero que le ha preguntado mire simplemente una pregunta quizá fuera del tema pero que estamos tratando mire yo veo que esa menina es verdaderamente una menina pero pionera no a lo que a oírla y desde que tengo memoria de ella es cierto no podemos perderlos por ningún lado díxel díxel que me diga ¿cuáles son los elementos para ser un pionero? bueno ella me enseñó también yo también soy de alguna manera una pionera creo pero ella siempre me decía eso ¿no? metete algo en la cabeza y que nadie te lo saque ponte con eso ella a mí me ha obligado también a ser pionera era bien jodida mi mamá honestamente me ha metido al San Calixto colegio de Jailones no había hijos de mujer de poller y me ha dicho yo voy a hacer mi lucha en el parlamento vos aquí pero yo tenía 11 años tenía yo guagua ¿cuál lucha mamá? yo no quiero no vas a hacer pues cuando yo entre todo el mundo sabía quién era mi mamá porque chisme y entonces a mí me tocó pues o sea imagínense yo la hija la única hija de chola además de los remedios que estaba ahí peleando con los papás de los Jailones del San Calixto no me dejaban en paz le han metido diarrea a mi mochila no me sacaban de chola cuando yo hablaba en la testera cuando hacía mis exposiciones cuando comentaba todo el mundo gritaba ¡Buuu! ¡Que se calle la chola! ¡Esa chola! y cuando venía y salía yo al patio venía alguno y me decía tu madre es una corrupta ya saben lo que hay que hacer cuando alguien dice algo de nuestra madre ¿no ve? hay que agarrar los ampuñetes se ocultaban en el baño de hombres y iba detrás de ellos y los pegaba ahí en el baño y me llevaban a la dirección ¿qué ha pasado? me ha dicho que mi mamá era corrupta y no sé qué sí, la llamaban a mi mamá y todo y alguna vez alguien me ha dicho ¿y por qué no lo has dejado? ¿por qué no te has ido a otro colegio? porque para mí era importante mi educación yo tenía que terminar ese bachiller he terminado hablando ahí inglés japonés teniendo un conocimiento amplio de todo y ahora esa gente que me decía la chola y no sé qué están haciendo su tesis sobre mi mamá entonces y sobre mí un par también entonces eso es lo que hay que hacer las críticas llueven la gente te puede decir una cosa te pueden criticar te miran se ríen no va a faltar el que dice ah ¿qué está haciendo? el que te diga oportunista el que te diga corrupta o corrupto y con el paso de los años así son las cosas vos te quedas de pie y los demás ahí están ahí está el Eduardo Pérez viejo se morirá nadie se va a acordar de él el que decía la chola Mario Rueda Peña senador por el MNR que propició el cierre del TPE igual se va a morir se ha muerto no sé no sabemos Remedios López y Carlos Palenque van a estar en el imaginario de la sociedad por muchos años todavía van a ser estudiados vistos y cuando alguien diga ¿quién ha sido la primera mujer de Poyer? Remedios López y ahí está esos son los frutos de la lucha una de las últimas conversaciones que he tenido yo con mi mamá han sido bien duras estábamos con mi esposo y me dice para mí siempre ha sido bien difícil todo y es cierto pero no sé de tú así que si las cosas les están pareciendo difíciles están por el buen camino yo creo que ahí está ahí está la clave meterle meterle con todo hasta el final hasta donde se llegue seamos quien seamos no al final esa frase me encanta de mi mamá me voy a hacer una polera que dice convertí mi dolor en lucha y eso creo que hay que tomarlo en cuenta toditos no importa si seamos de pollera y maras lo que sea pero si algo te duele vuelve el otro lucha cambiarlo yo quería completar una o sea no podía irme sin decir esto no podía irme